Era una noche oscura y solitaria, en medio de un camino desértico. El sonido monótono del motor de mi camión era lo único que me acompañaba durante horas. Mi fiel compañero, un labrador de nombre Rómulo, descansaba en la parte trasera del camión. Era inquieto, pero siempre alerta. Rómulo y yo llevábamos juntos años en este trabajo de camionero. Me lo había regalado mi esposa para el día de mi cumpleaños, y su inteligencia y lealtad lo convertían en un compañero indispensable. Llevaba varias horas en la carretera, y necesitaba hacer una parada para ir al baño, así que detuve el camión a un costado del camino. Bajé, y mientras me alejaba del vehículo, comencé a escuchar un sutil chistido que provenía de entre los árboles cercanos. Rómulo instantáneamente se puso alerta, y comenzó a ladrar con los pelos erizados. Su reacción me inquietó, pero atribuí su comportamiento a la presencia de algún animal salvaje. Sin embargo, a medida que el chistido se volvía más pronunciado, Rómulo se mostraba cada vez más inquieto. Empezó a gruñir mientras miraba hacia los bosques oscuros. El pelo de su lomo estaba totalmente erizado, y además, tenía las orejas echadas hacia atrás como si estuviera viendo algún peligro invisible. Antes de que pudiera hacer algo, mi perro bajó del camión a través de la ventanilla abierta, y corrió hacia la oscuridad del bosque desapareciendo de mi vista. Yo lo llamé desesperadamente, pero su ladrido se fue alejando, dejándome solo con la inquietante sensación de que algo extraño estaba sucediendo. No podía dejar a Rómulo perdido en la oscuridad, así que tomé una linterna, y me aventuré tras él. A medida que me adentraba en los árboles, la sensación de que algo andaba mal se intensificó. Me lo decía cada célula de mi ser. Había algo peligroso ahí en la oscuridad. De repente, unas luces extrañas surgieron del bosque, destellando entre las sombras. Y acompañando esas luces, escuché risas escalofriantes, que provenían de todas direcciones. Yo estaba muerto de miedo. Pero hubiese hecho todo lo posible por rescatar a mi perro. Incluso enfrentarme a las criaturas más aterradoras del infierno. Dirigí mi linterna hacia un árbol que estaba en medio de un claro. Me pareció que algo se balanceaba en una rama. Quizás era algún neumático, o algo que algunos chicos habían colgado para jugar. Lo cierto es que por un momento, me pareció que era la figura de un ahorcado. Cuando me acerqué y volví a apuntar la linterna, aquella figura había desaparecido. ¡Rómulo! Llamé a mi perro en medio de la oscuridad del bosque. ¡Ven aquí, Rómulo! ¡Regresa! ¡Vayamos a casa! Pero mi perro no respondió. Así que empecé a temer por él. Rómulo siempre fue un perro muy travieso. Y siempre se metía en muchos problemas debido a su curiosidad. Finalmente, encontré a Rómulo acurrucado bajo unos matorrales, temblando de miedo. ¿Qué haces aquí, Rómulo? ¡Vamos! ¡Este no es un sitio para estar! Lo regañé. Lo agarré y corrí de regreso a la cabina del camión, donde esperaba que estuviera a salvo. Sin embargo, cuando lo observé más detenidamente, noté que mi perro no estaba bien. Tenía la cola entre las patas. Su mirata era intensa, y chillaba cada rato, mirando constantemente hacia afuera. Me sentí preocupado y desconcertado por su extraño comportamiento, pero no tenía tiempo para pensar en ello, pues debíamos reanudar el viaje. La noche parecía aún más oscura y tenebrosa, y la sensación de que algo nos acechaba era afrumadora. Conduje con la esperanza de dejar atrás aquel lugar misterioso. Pero mientras seguía en la carretera, me di cuenta que las luces y las risas no nos habían abandonado. Incluso creía escuchar susurros siniestros que se colaban por las rendijas del camión. La radio empezó a emitir estática y luego se apagó. El motor del vehículo comenzó a dar corcofeos, como si fuera a detenerse de un momento a otro. A mi lado, Rómulo comenzó a gruñir. Pensé que gruñía hacia afuera, pero al girar la vista, me di cuenta sorprendido que me miraba a mí. Me gruñía a mí, como si yo fuera un desconocido. Era la primera vez que mi perro hacía algo así. Aquel no era mi fiel Rómulo. Algo le había ocurrido en el bosque. Algo que quizás lo había alterado de tal manera, que ahora no reconocía a su propio amo. Le dije, Rómulo deja de hacer eso, soy yo, ¿qué te pasa? Pero entonces, Rómulo me sonrió. Juro que fue así. Su hocico se estiró hacia atrás con una enorme y grotesca sonrisa, dejando descubiertos sus dientes. En ese momento, supe que eso no era Rómulo. No podía ser él. Algo había tomado su forma en la oscuridad. Y ahora, estaba a mi lado, dispuesto a quien sabe qué cosa. En ese momento, mi corazón latía con fuerza. Y un sudor frío recorría mi espalda. Sabía que tenía que sacar a esa cosa de mi cafina. Esa cosa que tenía la forma de mi perro Rómulo. Vi que a mi derecha, el perro se agazapaba como si se dispusiera a atacar. Entonces, yo me preparé para lo peor. Tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera conmigo en el camión. Frené poco a poco el vehículo, por temor a perder el control si esa cosa me atacaba. Tranquilo, Rómulo. Le decía, aunque sabía que ese no era Rómulo. Tranquilo, no pasa nada. Terminé de frenar el camión, y lo estacioné al costado de la ruta. Ningún coche circulaba, ni en una dirección, ni en la otra. Estaba solo en medio de aquel camino, con aquella cosa a pocos centímetros de mi cuello. En medio de la confusión y el terror, recordé las enseñanzas de mi abuela, quien me transmitió algunas palabras de protección contra las fuerzas oscuras. Reuniendo todas mis fuerzas, cerré los ojos y recité en voz alta una poderosa oración que mi abuela me enseñó. Una obra brillante y cálida comenzó a rodearme, mientras sentía como la presencia malévola se atepilitaba. Al abrir los ojos, aquella cosa con la forma de Rómulo, había desaparecido. Estaba solo en la cabina. Aquella cosa, solo había dejado un olor desagradable, como algo podrido. Pero aún así, se había marchado. Ya no podía sentir su presencia. Decidí poner el camión en marcha, y regresé al sitio donde había perdido a Rómulo. Y al mismo tiempo, agradecí a mi abuela por su sabiduría y protección. Por favor, rezaba en voz baja. Por favor, señor, protege a mi perro y no le permitas que le pase nada. Desanduve el camino muy lentamente, iluminando la ruta con los poderosos faros del camión, mientras miraba hacia un lado y otro. Hasta que al final, divisé una silueta a un costado de la ruta. Era Rómulo. Prené a su lado y me bajé para acariciarlo. Sin dudas, era él. Lo pude percibir enseguida. Rómulo parecía muy asustado. Su cuerpo temblaba entero. Pero en cuanto me agaché para acariciarlo, saltó sobre mí alegremente y me lamió la cara. Gracias a Dios, Rómulo. Gracias a Dios. Decía yo una y otra vez. Nos volvimos a subir al camión. Y yo arranqué lo más rápido que pude. Alejándome de aquel lugar maldito. Donde algo espeluznante aquella noche lejana. Quiso hacerse pasar por mi perro. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de traileros. Hace unos meses, mientras realizaba una ruta nocturna por carreteras solitarias, comencé a vivir una serie de eventos escalofriantes y paranormales que me han dejado marcado para siempre. No puedo evitar compartir mi experiencia, aunque siento que en el fondo, nadie me creerá. Pero yo necesito sacarlo de mi pecho. Todo comenzó cuando el dueño de la empresa de transporte me encomendó un nuevo itinerario. Debía transportar cemento desde una fábrica hasta el muelle de Puerto Castilla. Para llegar, debía pasar por una ruta muy transitada de día, pero que por las noches se volvía casi desértica. El patrón me ordenó cubrir el turno nocturno, porque de esa manera los tiempos se reducían a la mitad. Aquella noche fui a recoger la carga y luego me adentré en la carretera. Cerca de la fábrica el movimiento era intenso, pero una vez adentro en el camino, ya casi no había nadie. La noche era oscura y neplinosa. La luna estaba oculta detrás de las densas nubes, y mis faros apenas iluminaban el camino. Estaba hablando con un colega por radio. Cuando vi que a lo lejos, una figura se materializaba en medio de la niebla. Parecía un hombre con una tónica y capucha cubriéndose la cabeza. No pude verle la cara. Frené bruscamente temiendo atropellarlo, pero a medida que me iba acercando, la figura desapareció sin dejar rastro. No podía creer lo que había visto, así que sacudí mi cabeza y le atribuí esa visión a la fatiga y el efecto de la niebla. Llegué al puesto dos horas después y me quedé esperando la descarga hasta que amaneció. Entonces, regresé al depósito de la empresa. Sin embargo, en ningún momento pude dejar de pensar en esa figura encapuchada. Uno de los guardias de seguridad que conocía la zona me dijo que en esa carretera pasaban cosas extrañas. Así que me recomendó que la transitara de día. Pero yo no podía desobedecer las órdenes del patrón. Así que no tenía otra alternativa. Y así llegó la segunda noche. Y esta vez, volví a ver esa figura encapuchada que atravesaba la carretera. Pero además de eso, ocurrieron más cosas. Al mirar por mi retrovisor, vi una silueta negra que parecía estar siguiendo mi camión. También escuchaba susurros incomprensibles a través de la radio del vehículo. Aunque esta estuviera apagada, mis manos se enfriaron súbitamente y sentí una extraña presencia en la cabina. Era como si alguien estuviera observándome. Siempre pensaba que todo esto que me estaba pasando era solo parte de mi imaginación. Hasta que una madrugada pasó algo que me reveló que todo lo que estaba ocurriendo realmente me estaba pasando. Una madrugada que iba por la ruta, decidí parar para descansar un momento. Cuando de pronto, escuché golpes en la parte trasera del camión. Eso me pareció muy extraño. Así que hice lo obvio. Agarré mi linterna y me bajé para revisar. A medida que me acercaba a la puerta trasera del camión, los golpes se iban incrementando en potencia. Pensé que tal vez algún animal se había colado. Pero cuando abrí las puertas para revisar, no había nada allí. Exactamente lo mismo. Ocurrió la noche siguiente. Y la siguiente. Pensé que me estaba volviendo loco. Y poco a poco, empecé a temer la llegada de la noche y anhelaba que el sol apareciera, pues me sentía más seguro a la luz del día. Una noche de aquellas en el camino, me topé con un anciano que hacía auto-stop. Sentía compasión por él, así que decidí recogerlo. El anciano parecía amable y se mostró agradecido por la ayuda. Durante el trayecto, me contó historias sobre aquellos lugares que frecuentaba. Incluía algunas leyendas de terror. Dijo que en aquella carretera, las cosas estaban mal. Pues cuando la construyeron, muchos obreros murieron debido a la caída de un rayo. Además de eso, la poca seguridad que les proporcionaba la empresa que los contrató, provocó que muchos accidentes ocurrieran, llevándose la vida de muchos de ellos. Mientras escuchaba aquel relato, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tal vez, yo en realidad no estaba loco, y las cosas que me estaban pasando, realmente estaban ocurriendo. Cuando llegamos a su destino, el anciano me agradeció nuevamente, y me advirtió que tuviera cuidado en mi camino. Me dijo que manejara con cuidado, y que siempre mantuviera la fe en Dios. Yo no le respondí. Realmente estaba asustado en aquel momento. Así que solo aceleré, y me alejé rápidamente. Esa noche, fue la peor noche de todas. A medida que avanzaba, las siluetas en la niebla se volvían a presentar, más claras que las noches anteriores. Los susurros, ahora eran una cacofonía, que parecían retumbar en mi cabeza. Desesperado por el miedo, intenté comunicarme con cualquier otro conductor por radio, pero solo recibí estática. Y entonces en la distancia, volví a ver una figura oscura parada en medio de la carretera. Frené a tiempo para evitar un accidente. Mi corazón, estaba latiendo a mil por hora. Cuando el camión frenó por completo, decidí mirar de nuevo a la carretera, y lo que vi, me dejó impactado. Aquella figura con capucha, en realidad, era el anciano que había recogido horas antes frente a mí. Pero ahora, estaba sonriendo de manera siniestra. Sin pensarlo, di marcha atrás a mi camión para alejarme de aquel hombre. Pero a medida que yo retrocedía, el anciano me seguía como si flotara en el aire, pues, vi horrorizado que no tenía pies. La situación era aterradora, y un profundo terror se apoderó de mí, mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. Pero no había tiempo para pensar o analizar la situación. Solo quería escapar de allí, así que decidí dejar de retroceder, y pisar a fondo el acelerador para seguir adelante. Pasé al lado del anciano, y aceleré, pensando que lo había dejado atrás. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vi que su figura me seguía como si fuese un globo atado al costado del camión. Aquella visión casi me enloquece. No hay manera de describir lo que sentía, al ver a aquel anciano siguiéndome, a pesar de que yo iba a más de 100 kilómetros por hora. Me obligué a mantener la calma. Continué conduciendo durante lo que parecieron horas, y la carretera se sentía interminable. La figura del anciano seguía detrás de mí, persiguiéndome en silencio. No importaba qué tan lejos llegara, él siempre estaba ahí, sonriendo de manera siniestra. Finalmente, en un momento de desesperación, recordé algo que el anciano me había mencionado. Hay sitios que se hicieron para mantenerse alejados de ellos. Reflexioné sobre estas palabras, y comencé a buscar una salida. Una carretera que me llevara a un lugar más concurrido, o algún centro urbano. Y después de un tiempo que se me hizo eterno, encontré una desviación que prometía llevarme a una ciudad cercana. No lo dudé ni un segundo. Pegué un volantazo y me alejé de la carretera del terror. Y en ese momento, el anciano, desapareció. Al llegar a la ciudad, me detuve en una estación de servicio para tomar aire, y recuperar la compostura. La noche aún no había terminado, pero sentía un gran alivio al ver las luces y la actividad de la zona urbana. En la estación de servicio, compartí mi experiencia con un empleado. Al principio, pensó que estaba fromeando o que había tenido una alucinación debido al cansancio. Sin embargo, mi rostro serio y la convicción en mis palabras, lo hicieron cambiar de opinión. El empleado me contó que había escuchado historias similares sobre esa carretera y sus eventos paranormales. Tal parece que no era el único en haber experimentado cosas extrañas en esa zona. Finalmente llegó la mañana, y la luz del sol disipó mis miedos y angustias. Agradecí haber sobrevivido esa noche aterradora, y decidí que nunca más volvería a transitar por esa carretera de noche. No importa lo que dijera mi patrón, mi paz mental y bienestar eran más importantes. Con el tiempo, las experiencias espeluznantes de aquella carretera quedaron atrás, pero la memoria de aquella noche permaneció conmigo. Aprendí que en ocasiones, hay lugares en los que la racionalidad se desvanece, y el misterio se apodera de la realidad. Desde entonces, cuento mi historia a quienes quieran escucharla, con la esperanza de que de alguna manera, mis palabras sirvan de advertencia y protección a aquellos que se aventuran por caminos desconocidos y solitarios, especialmente durante las horas más oscuras de la noche. Y aunque sé que muchos dudarán de mi relato, yo sé la verdad, y eso es suficiente para mí. Bien, vamos con este tercer y último relato de traileros. Mi nombre es Juan, y quiero compartir con ustedes una experiencia que jamás podré olvidar. Trabajaba como conductor de camiones de carga, recorriendo interminables carreteras durante la noche. Una noche, me encontraba en medio de un largo trayecto, cargando con mercancía valiosa. Como dije, el trayecto era muy largo. Por lo tanto, a mitad de camino, ya me sentía muy cansado. El tiempo transcurría lento, mientras mis párpados pesaban más y más. Luchaba contra el sueño, pero finalmente, la fatiga me venció. Fue un breve instante de distracción, y en ese breve instante, un destello iluminoso emergió de la nada, y mi camión, chocó violentamente contra otro vehículo. El impacto me despertó de golpe. Tenía el corazón acelerado, y el miedo, recorría cada fibra de mi ser. Mi camión fuera de control, se adentró en un frondoso fosque cercano. El ruido de las ramas y las hojas raspando contra la cabina, me aturdía, y mientras intentaba mantener el control, un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. Finalmente, terminé chocando contra un gran árbol, y el motor del camión se apagó con una sacudida. Estaba completamente rodeado de un silencio sepulcral. Intenté encenderlo nuevamente, pero el motor se había ahogado debido al choque. Un escalofrío recorrió mi espalda, cuando noté un extraño fricho en la distancia. Una luz tenue y espectral, se aproximaba hacia mí a paso lento. La luz se acercaba cada vez más, y cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, me quedé petrificado. Era una figura etérea, un espectro de una mujer vestido de blanco. Su rostro estaba desfigurado y bañado en sangre. Mi corazón latía con fuerza y sentía una mezcla de terror y fascinación ante aquella aparición. La verdad, no sabía cómo reaccionar. No sabía si quedarme dentro del camión, o enfrentar lo que fuera que estaba frente a mí. Aunque no había ningún sonido, podía sentir una extraña comunicación con aquella presencia, como si me hablara sin palabras. La figura continuó avanzando, pero no sentía hostilidad en su presencia. Era todo lo contrario. Una sensación de paz emanaba de ella, como si aquella entidad quisiera transmitirme algo importante. La figura se detuvo a unos metros de mí, y extendió su mano hacia mi frente. Cerré los ojos temiendo lo que podría suceder. Sin embargo, una sensación cálida y reconfortante, me invadió al instante. Una serie de imágenes empezaron a surgir en mi mente, como si estuviera viendo escenas de una película. Vi el accidente nuevamente, pero esta vez desde una perspectiva diferente. Vi cómo mi cabeza se golpeaba contra el volante a chocar contra el árbol. La figura me mostró momentos previos al choque, donde mi fatiga era evidente, y pude ver cómo había luchado por mantenerme despierto. Entendí entonces que todo lo que había visto y sentido desde el choque, había sido producto de ese golpe en la cabeza. La figura frente a mí, parecía ser una especie de entidad protectora que había venido a mostrarme la verdad detrás de mis experiencias. Con lágrimas en mis ojos, agradecí a aquella presencia por su ayuda y comprensión. Aunque seguía dudando de lo que había vivido, sentí una calma que antes no había experimentado. La figura me envió un último mensaje, instándome a cuidar de mí mismo, y a no dejarme vencer por la fatiga y el cansancio en el futuro. Después de aquella experiencia, decidí tomar en serio el cuidado de mi salud y bienestar. Aprendí a reconocer mis límites, y a descansar cuando fuera necesario, sin poner en riesgo mi vida ni la de los demás en la carretera. Aunque siempre quedó una pequeña duda en mi mente, sobre si aquella figura era real o producto de mi imaginación. Me consolaba saber que de cualquier manera, había sido una experiencia que me había ayudado a cambiar y a mejorar como persona. Desde aquel día, cada vez que pasaba por el lugar del accidente, una sensación de gratitud y respeto invadía mi corazón. Sabía que no estaba solo en la carretera, y que tenía la responsabilidad de cuidar de mí, para evitar poner en peligro a otros. Y así, con esta nueva perspectiva y aprendizaje, continué mi vida como conductor de camiones de carga. Siempre recordé aquella noche, como una lección invaluable y como un recordatorio de que a veces, la verdad, puede ser más extraña y sorprendente de lo que imaginamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!